bueno mis hijos tenga la bondad la última clase vamos a hacer un recuento de lo que vimos en la última clase por favor bien a ver tenga la bondad en su cuadernito revise qué es lo que usted tiene ahí le voy a hacer algunas preguntitas en cuanto a la oración gramatical a ver david cisneros en tu cuaderno que tienes ahí está samuel vamos a trabajar en el cuaderno y en el libro mis hijos a ver samuel lee leme el último párrafo que tienes ahí por favor para a ver les decía sobre el último el último lo último que tenemos copiado es sobre los grados del adjetivo y lo único lo último que copiamos fue el relativo muy muy bien la pelota es muy eso es lo último que tenemos ya correcto muy bien mis hijos bueno tenga la bondad ahora vamos a poner en el cuadernito en el centro con rojo la fecha de hoy tenga la bondad vamos a poner el viernes 20 de noviembre del 2020 por favor bien buenos días como les va buenos días tenga la bondad ponemos de título no primero la fecha ponga viernes 20 del noviembre del 2020 por favor ya provee listo a continuación ponga como título la oración gramatical la oración gramatical tenga la bondad la oración gramatical bueno ahora a la izquierda y con azul tenga la bondad de escribir lo siguiente ya ya querido profesor eduardo ya 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 acabé ya qué lindo querida estudiante juliana muy linda bien qué pasó piche recién vine ya ok bien entonces verá le repito después de escribir la fecha viernes 20 de noviembre del 2020 escribimos como título la oración gramatical la oración gramatical bien luego guana guana o sea la mamá del luis ponen a cámara mal será que me permito permítame estar en la clase con el luis claro claro no se preocupe no hay ningún problema en cada sólo por hoy profe no sea malota gracias No se preocupe, un placer tenerle aquí, gracias. Profe, disculpe que le interrumpa, me voy a conectar desde otro dispositivo, ¿me puede aceptar? Encantado de la vida, mija, claro que sí. Ok, profe. Ya, bueno, bien, entonces habíamos dicho, ponemos como título la oración gramatical. Bien, a continuación, abajo, al margen y con azul, vamos a poner lo siguiente. Bien, tenga la bondad. Ponemos, es la mínima unidad lingüística. Es la mínima unidad lingüística. ¿Al margen? Sí, al margen y con azul. Es la mínima unidad lingüística. ¿Se puede repetir? A ver. Un favor. ¿Sí está compartida la pantalla? Sí, pero sí, pero sí, pero un organizador gráfico. Ah, bueno, bueno, ya, entonces, ¿verdad? Le decía, como título la oración gramatical, abajo y a la izquierda en el margen y con azul escribimos. Es la mínima unidad lingüística. Punto aparte. Tiene significado que comunica algo. Tiene significado. Ya. O sea, por favor, ponemos así como un asterisco. Puedo poner así como un asterisco. Ah, bueno, como viñetas. Bueno, puede poner asteriscos. Uno debajo del otro. Ya, muy bien. Y copiamos las cuatro, ¿verdad? Correcto, muy bien. Ya, correcto. Vaya copiando. Muy bien. Puede hacer como dice David. Tiene significado. Tiene significado. Punto aparte. Que comunica algo. Ya, comunica algo. Lingüística, profe. Ya, aparte, punto aparte. Póngale un asterisco. Dotada de significado. Punto aparte. Otro asterisco. Abajo. Termine, profe. Las cuatro, las cinco. Ya, correcto. Ya. Que comunica algo. Punto aparte. Otro asterisco. Con independencia sintáctica. Con independencia sintáctica. Esto quiere decir, bueno, copia la siguiente y les explico. Punto aparte. Con tonalidad propia. Con tonalidad propia. Eso. Eso es la oración gramatical. Licenciado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que pasa es que yo soy la hermana de Dilan, Abilés. Quería pedirle si, por favor, puede salir a esta hora. Tenemos que salir de emergencia. Ah, ya. Si es una emergencia, no se preocupe. Sigan nomás. Ya le postifico. Presidente. Ya. Muy bien, Dilan. Se le va. Ya. Que pases bien, campeón. Cuídate. Bien. Bueno, entonces seguimos. La oración gramatical. Dice que es la mínima unidad lingüística. O sea, es lo menos que uno puede hacer expresándose como idioma, como lengua. No, esa es la oración gramatical, porque viene primero la oración, después viene la frase, después de la frase viene un párrafo, después de un párrafo viene un escrito, una redacción, un ensayo. Bueno, finalmente se termina con un libro, por decirlo, ¿no? Entonces, la mínima expresión gramatical es la oración. Bien, tiene un significado, el significado es lo que generalmente expresa el verbo, cantar, reír, jugar, escribir, leer, aprender. Eso es la, el significado de la oración, la acción en el verbo, ¿no? Y que comunica algo. Cuando uno comunica algo, quiere comunicar algo, préstame, escribe, lee, te presto, camina, cualquier cosa es una comunicación. Con independencia sintáctica quiere decir, a ver, Juliana, mi hija, con independencia sintáctica quiere decir que la oración puede solita ella tener el género masculino o femenino. El número, el número puede ser singular o plural, puede tener persona, primera, segunda o tercera persona, o sea, yo, tú, él, o nosotros, vosotros, ellos. O puede tener, puede ser el verbo en un modo indicativo, en modo subjuntivo, modo imperativo. Todo eso, independencia sintáctica, cada oración es independiente y con tonalidad propia que si usted reuniendo todo esto como oración, la oración en sí puede ser propia la oración, ¿no? Por ejemplo, yo camino, es solo en que yo hago eso, es propio de mí, yo camino, yo leo, yo escribo, yo dicto, yo hablo, yo río, yo canto, ¿no? Bien. Yo pinto. Eso, muy bien, mi hija, excelente. Vamos a... Yo juego. Ya, yo juego, muy bien. Bien, ahora, tenga la bondad de poner como título, ya, ponga, clases de oración según su estructura. Después de lo que copiamos las viñetitas. Después de lo que copiaron, ponga como título con rojo en el centro. Clases de oración según su estructura. Como título o subtítulo. Como título. Ya. Copiamos lo que el organizador gráfico. Ya, ahora no, no va a copiar como organizador. Copie como título clases de oración según su estructura. Ya, ya, ya. Y como subtítulo, como subtítulo va a poner a la izquierda, puede subrayar o con rojo, pone unimembre. Unimembre. Ya. Y debajo copiamos lo que dice, es aquella que está formada por una sola estructura. Es decir, que no tiene sujeto ni predicado. Unimembre. Unimembre. Es aquella que está formada por una sola estructura. Coma. Es decir, que no tiene sujeto ni predicado. O sea, y después de que copiamos eso, ponemos otra vez de subtítulo bimembre y copiamos lo que dice bimembre. Le voy a dictar un ejemplo. Después de unimembre y lo que está ahí, le voy a dictar un ejemplo. Ya. ¿Qué puede esperar? Es que yo estoy en sujeto. Bueno. Bueno. A mí también me voy a esperar por estar ahí, por, por, por. Ya. Profe, está lloviendo por su casa. Ah, no, pero sí está bien oscuro. Ha de llover más tarde. En mi casa sí está lloviendo. En mi casa sí está lloviendo. En mi casa está lloviendo. También en la mía, Profe. Profe, en mi casa sí está lloviendo y feo. Aquí en mi casa también está lloviendo. Ya. Déjeme ver, parece que sí está lloviendo. En la mía sí está lloviendo y está lloviendo muy fuerte. Profe, ponemos bimembre. Obviamente, yo no estoy aquí a poner. Está muy fuerte. No, el profe dijo que no pongan, que va a dictar un ejemplo. No, 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 no. yo a mi casa anteriormente estaba lloviendo mis hijos disculpen si empezó a llover aquí también ya a ver mis guaguas bien entonces les decía unimembre aquella que está formada por una sola estructura es decir que no tiene sujeto ni predicado ejemplo ponga gracias coma hola ya profe puede repetir que no se escuchó bien el ejemplo ya el ejemplo les dije gracias otro ejemplo hola otro ejemplo que tal ya tres ejemplos les doy de oraciones unimembres profe no se le escuchó no se le escuchó el segundo hola a ver gracias el primero hola el segundo ¿qué tal? el tercero ya bien vamos ahora con bimembre ponga aparte como subtítulo bimembre profe yo tengo copia que bueno muy bien ya mi hija bueno ya bimembre es aquella que está formada por dos partes profe puede repetir la tercera del unimembre porque a mí se me entrecortó ya ¿qué tal? ¿qué tal? esas palabras les ponemos con signos de admiración bueno bueno sí mi hijito excelente gracias qué bien muy bien ya correcto gracias profe a usted también mi hijito gracias bien ahora como les decía abajo como subtítulo bimembre y le ponemos con azul aquella que está formada por dos partes el sujeto y predicado sujeto y predicado yo voy a copiar estoy esperando ya muy bien lo de bimembre por si acaso ajá ya bimembre ya copiaron aquella que está formada por dos partes sujeto y predicado punto aparte ejemplo 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 ahí sí va una oración completa con sujeto y predicado punto aparte ejemplo hola ¿cómo estás? no allá la oración completa sería yo trabajo en casa porque ahí está el sujeto yo 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 trabajo en la oficina y el predicado trabajo en casa yo trabajo en la oficina muy bien yo trabajo en la oficina muy bien bien Juliana ya yo juego con mi perro muy bien mi hijo excelente yo hago pinturas en mi casa muy bien correcto vea ya a ver si saben ustedes profe ¿cuántos ejemplos? ¿cuántos ejemplos? uno nomás una oración nomás ya ¿y cuál es? ok listo profe yo trabajo en casa yo trabajo en casa yo trabajo en casa yo hago pinturas bueno algunos ejemplos ya dieron ya 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 me quedo en casa por la pandemia bueno ya bueno mis hijas bueno mis hijos ya terminaron de copiar ya profe ya mi hijita muy bien entonces ahora nos vamos a quedar ahí ahí nomás nos vamos a quedar mis hijos ya bueno mis hijos espero que hayan entendido ¿no? la oración yo sí entendí yo también entendí ya la oración sí querido profe está completa está completa está completa o sea que tiene sujeto y predicado el miembro y el unimembre es aquella que está formada por una sola estructura es decir no tiene sujeto ni predicado como gracias correcto muy bien Andrés Camilo Andrés perfecto Juliana ¿sí entendió mi reina? sí profe clarísimo ya mi hijita bueno mis hijos mis hijas esperando esperando que pasen un lindo fin de semana que Dios les bendiga saluden en sus casas a sus papis a sus mamis cuiden de sus abuelitos y mascotas chao mis hijos disfruten de un buen día yo tengo bonito gracias gracias de igual manera chao chao que te veo en tu riñón que te veo en tu riñón que te veo en tu riñón no me quiero